¿Cómo realizar videollamadas grupales por WhatsApp? Foto, UNS, PLASH, las videollamadas comenzaron a hacernos más fácil la vida en 2016, nos permitían mantenernos en contacto con las personas que amamos a un bajo costo, ¿lo recuerdas? Pues ahora esta misma función se renueva y no solo te permitirá hablar con una persona sino con varias a la vez. A continuación, te contamos cómo realizar una videollamada grupal con tus contactos favoritos, tanto en los dispositivos con Android como iOS, y que promete competir directamente con Skype. De la misma forma que cualquier otro tipo de videollamada, primero, deberás presionar el icono de la cámara de video en una conversación con el primero de los participantes. Esto mismo también puede realizarse desde la sección Llamadas de WhatsApp. A continuación solo resta esperar a que respondan del otro lado, el receptor deberá atender la llamada para que puedas invitar al resto de los asistentes. Cuando la llamada esté ya en curso aparecerá un nuevo icono en la esquina superior derecha para agregar a otro participante, el mismo. Hay que tener en cuenta que estos iconos solo aparecen por un tiempo limitado después de tocar en la pantalla y luego se ocultan. Este botón abre la ventana de selección de contactos, donde podrás elegir el nuevo participante. Presiona en el contacto al que quieres añadir a la llamada y se le llamará inmediatamente. Esta persona recibirá un aviso de que se le está llamando desde una videollamada grupal. Videollamadas grupales WhatsApp, foto, clarín. Por el momento las llamadas y videollamadas grupales de WhatsApp están limitadas a cuatro participantes en total incluyendo a quien inició la comunicación. Esto nos dé la pauta que solo se podrán añadir a dos personas. Por el momento no tenemos ninguna información que nos haga pensar que esta cifra vaya a aumentar en el futuro. Según información de Clarín, hay que tener presente que para realizar este tipo de videollamadas deberás contar con la última versión de WhatsApp para Android 2,18,162 o iOS 2,18,61. Y el sistema operativo mínimo que lo soporta en los celulares es Android 4,1 e iOS 8,0 en el caso de iPhone, mensajes, videollamadas WhatsApp, videollamadas grupales, cómo realizar videollamadas grupales. ¡Suscríbete al canal!